Hola, muy buenas chicos. Hola, soy Korsi. Vamos a continuar. Yo estoy en el club de... ...donde lo que es el mundo para venir. Se enseña entre mí, no es que hay otras que para esta hora. Pero yo no creo que hay una nueva tarjeta. De esta forma aquí. Estamos ahí. Esto es un punto de guardado. Por lo cual, hay mucha valor a partir. No tengo que daros. Ya vamos. Ya vamos. No, no. 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 ¿Todo se da más grande armas? No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora las montamos. Después, derecha, arriba y planchamos. Ahora, arriba, abajo y saltamos. El accidente es de derecha, arriba, abajo y cogemos. Y ya está. Ahora ya podemos llegar hasta la tarjeta que estaba ahí. Ojalá encontré alguna medicina. Es que estos dibujos así de galagarras a mi me joden un huevo. Aquí tenemos la tarjeta. Disco W. ¿Y qué tiene el tío este? No tiene nada. Ojalá que tenía que tener algo. Ah, da igual. Ahora creo que hay que volver para atrás. Ah, ya está un poquito más perdido. Pero me encontraré ahí, no te preocupes. Ahora, aquí está el cuarto de guardado. Pasamos el momento de guardar. No es igual porque tengo el emulador. Si estoy jugando en la play ahora mismo os interesa guardar. Ahora. Vamos por acá. Podríamos esto. A ver, ¿qué es esto? Ojalá sea de medicina o algo. No, ahora se escogieron. De momento me apaño el vuelo. Aunque siempre hay lento, pero bueno. Ahora, vamos a ver pruebas. Ahora, vamos a ver pruebas. ojoni. A ver que están muertos los dos. Ay, joder, reh Todo hace un calor. Se me ha podido imaginar el calor que está haciendo. Ahí voy a unchwil. ... Está haciendo descanso. Ahora, aquí creo que esta tiene algo. La oija. Y creo que está seguro. No podemos abrirlo, pero me da igual. A ver si esta sufre un mapa. Mira, aquí hay un mapa que podemos coger. A ver si lo podemos abrir a la sala médica. A ver, vamos por aquí. A ver, ¿qué coño? A ver, ahí no puedo cogerlo todavía. Hay que ir por aquí. A ver, aquí hay un mapa que me he cargado de un disparo. Sedante. Por el momento eso no me sirve. A ver, esto es. Bueno, ahora tenemos que desactivar una arma. Hay que coger la medicina para poder entrar. A ver, ahora vamos afuera. Ya que podemos guardar. Tenemos que coger un chip. Es que luego hay que ir a escribirlo. A ver. A ver si vienen aquí los datos. Vamos. No, esto no. Esto es importante. Vamos a ver si por aquí hubiera más cosas. Necesitamos el DDK este. A ver cuánto DDK tenemos. Aún no tenemos los que nos lo den falta. Para poder ahora y esto te necesitamos la S. Ahora no podemos entrar por aquí. Tenemos que volver y subir por el lugar dentro de la ventilación. ¡Madre mía! Esto está lleno de bichos. Se va por aquí. Más adelante podremos abrir las puertas para no tener que darle a la torre de hoy, pero por el momento no nos queda más opción que hacer eso. Vamos por aquí. Estamos a un toque a dos de morir. Mucho cuidado. A ver que hay aquí. Multiplicador, sí. A ver, en este momento voy a dejar porque a lo mejor me hace falta para los puertas. No sé quién es. Ahora. Hay que ir hacia un sitio que no recuerdo dónde está. A ver si esta casa se puede abrir. Una claveja para esto. Voy a utilizar claveja. Creo que sí. Intensificador, medicina grande. A ver. No sé. Esto. Intensificamos. No. 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 A ver. Lo que puede ser fuerte. No. 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 Yes. No. El sedante, a ver, falta una resurrección, que me voy a coger aquí, aquí tiene nada más, a ver, no está vacío, oh mira aquí tenemos municiones totales, madre mía. Vamos a ir caminando a ver si conseguimos algo útil, a ver, no se puede, espera, ya la he cagado, bueno, da igual. A ver cómo está la municiones otra vez, la resurrección pero podemos intentar conseguir otro veneno de tal. No, 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 no. a ver si me sigo algo no, esto no me traes y se da muy fuerte igual me he tenido calmas más sedante con sedante fuerte más más eso, lo que yo quería veneno de pal y ya vale, vamos a dejar las medicinas totales y un veneno de tal lo dejamos aquí uno, eh y ya iba a tomar una medicina y tal ah, ya estoy curado ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Kale! Sí, al menos Kirk está saliendo de lugares para esconder. A ver si encontramos aquí algo interesante, seguro que en las maneras hay algo, que la uja está dormido, pero puede ser útil. Más adelante, a ver, esto es... Nada, nada, aquí viene, a ver qué hay. ¡Muy bien! ¡Tromina! ¡Muy bien! ¡Peroحم! ¡Muy bien! ¡Oh, maldito! ¡Oh, maldito! ¡Oh, maldito! ¡Oh, maldito! en el momento aquí no podemos hacer nada así que tenemos que irnos estamos encontrando el DKS a ver si aquí, mira aquí el barco que no se que es y ah me ha parecido un dinosaurio ahora lo veis ah 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 ¿De dónde te pierdas? No sé nadie. No sé nada. No sé nada. No sé nada. Ya está muerto. ¿Esto es? Tiene el C, vale. No se iba a entrar en esa sala. Aquí ya está buenas cosas. El discopo de este que no limitamos. Una doble. Vale para estabilizar. Que hay una archivera. Un prototipo de aquí. Así que nada. A ver por aquí. Un prototipo de esta caneta no tengo que ser algo. Nada. Vamos a ir para acá. Vamos a ir para acá. Hable un último. No, no. No, no. No tengo que mirar. No. No. No, no. No. Más adelante que podemos abrir esa puerta y hay que crecer. Esto está lleno de dinosaurios, como estoy viendo. Pero van hasta las topes. No crees que se queda corto esto. Bueno, es una crisis, no es bueno. Madre mía. Bajamos. Creo que por otra puerta se podía acceder al disco. No, no. Por otra puerta se entraba a la sala de... Habrá más y nos sale dos o menos uno. Los nudos son la... Bueno, se caerías que es seguro. No, no. Regina, lo he fijado. Puedes abrir los anteriores ahora. He visto. Vamos a abrir tierras y a entrar a cajas de... ...de finistros. Relijas. Puedes abrir los anteriores. Ese es el cual se va más tarde para la sala de... ... de... ...a ver qué hay aquí. Voy a mirar qué hay aquí. Intensificador. ... ... ... No está sent... No, no está metido a mi para... para traer más... Mira, me han atacado, que son útiles. No comentas si se caen tapada. Estoy antes. Vete. Vamos a conseguir la situación. ¿Vamos a sacar el testificador? 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 No. Ya no es el testificador. Bueno. Es 20, 20. De la nada, estamos aquí. Este va a hacer es la gana de nada. No se puede decir que no, no. Lo tenemos a ver todos. No le metan. Intensificamos. Ahora lo comí a primero. No. 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 Vamos a hacer calor, armas infinitas, vamos a tener que dejar cosas aquí, vamos a cobrir, vamos a probar la cantidad de pesca. Me faltará este papel imparital. Me jodan las nubes. ¡Person! No, no. Voy a aguantar porque me hace falta luego, vamos juntando con la otra. Cuando vuelva. Por el momento vamos a seguir. No tenemos que pasar por ahí más tarde. Y ahora, aquí. Hay un... Hay un contrato barco. Aquí por aquí. Aquí, verdad. Por aquí. Como que vamos a ir de acá. Y la contraseña es... Seguir. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Me voy a morir. Hola. ¿Puedo entrar en el barco? ¿Puedo entrar en el barco? Regina. Parece que la puerta está en la puerta. ... ... ... ... No es el único que tiene problemas. Me alegro que estás amado. Pero si ese hombre se muere, vamos a tener que retirar la clave de ese estómago del dinosaurio. Tienes que salvarlo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, no, no, no. Bueno, vamos a dejar por aquí el vídeo, no sabéis. Si os ha gustado todo este vídeo, pues os suscribíos al canal, dale like, comentar, y nuevamente la reportada, y hasta luego.